Cerca de las 18 horas se toma conocimiento mediante un llamado telefónico a la sala de tráfico de la División 911 que se estaba perpetrando un ilícito en la intersección de Avenida Sani antes de Miguel David. Rápidamente concurre un móvil de la División, se hace presente en el lugar, observa que un masculino se daba a la fuga. Emprende la persecución y a unos 150 metros aproximadamente en Miguel David y Quirós logra la aprehensión de este masculino con los elementos sustraídos de la tienda. ¿Qué se pudo llevar? Decía la dueña quien recién se retiró y que pidieron por favor que no lo filmemos. Las niñas van a ser derivadas a la parte médica de la policía de la provincia para ser revisadas porque están lastimadas en sus muñecas por el precintado del malviviente. Y nos decía que se había llevado celulares y algo de dinero, ¿es así? Sí, efectivamente los sustraídos fueron dos celulares pertenecientes a las partes damnificadas, dinero en efectivo y a su vez se procedió al secuestro de un arma de fuego. ¿Esta persona será derivada a dónde? A disposición de la doctora Patricia Yedro, fue trasladada a Alcadía de Tribunales, previo paso por antecedente y médico policial. Respecto de la parte damnificada, van a ser trasladadas a pericias médicas para ser examinadas por el médico policial. Gracias por ver el video.